2 3 4 5 6 7 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 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 16 16 16 ¿Dónde está la borboa? ¿Dónde está la borboa? ¿La cuatro patas que está así que ahí se ve? ¿Por las casitas? No. ¿Qué me dice? ¿No va bien? ¿No va bien? ¿No va bien? ¿Cómo está? No, para acá. ¿Cómo está? No, para acá. ¿Todo bien? Seguro? Seguro. ¡Valeo! 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 tengo que venir con un mes una mano el salto el salto el pin tijeras, orale tijeras, que onda, será que la hacemos un comercial a esta barbershop, ok, puro english, yeah, santiago music king, ingles, aquí es puro cubaneo, puro cubaneo, orale, orale, tijeras, claro que sí, tijeras, acá andamos en Miami con la raza, hey capitán colombia, mi hermano, saludos, saludos para capitán colombia, capitán colombia, aquí resistiendo papá, puro coño, que más mi hermano, como va todo, saludos a todos los cubanos en Miami, aquí estamos cerca la casa, estamos cerquita, cerquita, cerquita la casa, de la barber, capitán colombia, mis respetos capitán, aquí estamos, no puedo estar en colombia, mi hermano, pero desde acá apoyando, aguantando, resistiendo, echando pa'lante, diciendo, no más injusticias, en colombia, no más muertes en colombia, no más abuso, no más corrupción, no más el innombrable, no más, estamos cansados de lo mismo, ya, ya está bueno, ya está bueno, ya, ya, que le den paso a otra gente, ya no más, nos tienen jodidos, ya no más, ya no más, pa' afuera, pa' afuera, pa' la calle, pa' afuera, pa' afuera, pa' la calle, vamos a joder, que vaina, mi llave, saludos tijeras, saludos, saludos, colombia resiste, colombia resiste, puta, ahí estamos en la jugada, arriba, Popayán, que viva la resistencia, la capital de la resistencia en colombia, se llama Popayán, Cali, miren ese carro, miren ese carro, miren ese carro, boletoso el carro, ¿no? bien boletoso aquí la gente que ya no use la, los zapatos y la ropa, la depositan la depositan aquí, hola Daniel aquí hay poquita en la ropa, tan 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 tan, y la gente que necesite ahí se le, se le guarda, yo vivo allá, en este edificio que está allá en ese edificio vivo yo estamos aquí esperando la buseta, a ver cuál pasa, a ver cuál me sigue, si el metro bus, el express bus, el shuttle bus, hacemos una transfer, un transfer, como el Transmilenio, también igualito, vean en live cita 1, hi, hello, what's going on ¿qué tal? no, soy del mago, el mago de los, de african que no le quede tan cortico esa parte de ahi gracias el que es lindo es lindo gracias 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 bello como el padre bello como el padre hola chechi arte como estamos de arte chechi mira ni el café de chicha de cuba como el padre me mando steve te mueve la palma te mueve la palma ah que caro no ahi asi me dice el señor cuando llamo a costo me dice no no para que la eres el calvo si ¡No no no no! ¡Suscríbete! ¡Tens! ¡Banshee! ¡Banshee! ¡Cada! ¡Tens! ¡So cute! ¿Quieres contarle más o ahí está bien? No, no, por ahí está bien, perfecto, muy bien. Saludos de Barranquilla, viviendo del arte, así es. Te estudié arte viviendo del arte, viviendo de mi arte. ¿Cuánto le debo? 20. Gracias. 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 Adiós. Gracias. Súper. ¿Te gustó? Mira, no. Está chévere. Papi, espera. ¿Qué hago? Tiene un cuadrado. No, no tienes el cuadrado. No, no lo tienes. O el cuadrado de Minecraft. No, no lo tienes. ¿Lo tienes Steve? No, no lo tienes. Vuelve súper bonito. Vamos a comprarla. Vamos al Family. Puedes tenerlo donde sea. En Dollar Tree. Sí, vamos. Yo le hubiera dicho dónde la compré anterior. La compré en Dollar Tree. Sí. Sí. Ok, vamos a Dollar Tree. Papi, quien estuvo más fuerte, yo o él, porque él, él y yo los paquetes para que me les dé a mí, pero yo lo vi. Entonces, quien estuvo más fuerte, yo. No. Es alguna carta súper bonita, ¿verdad? Sí, mi amor. Santiago Music King. Ya voy, papá. Espérate, damos un segundo. Papi. ¿Qué? La carta que me compraste. Las que van a llegar por Amazon. Parece que son fake. ¿Por qué? ¿Será que son fake? Sí. ¿O real? Porque es una que vale 126 dólares. Rafa, gracias por conectar, pero que vale tanto por mucho, un poquito de dinero. Z92, diviértete con la música que te encanta y conoce. Sí, sí, no es real. Hay que ver. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo...